Tu ex novio te deja y ahora en año nuevo te está saludando. ¿Es bueno responder? Bueno, eso depende de qué es lo que tú quieras. Opción 1. No te molesta que te escriba, porque tal vez tú quieres una amistad con él. Y bueno, en ese caso le puedes contestar, no hay ningún problema. Total, te da lo mismo. Opción 2. No quieres saber nada con tu ex y hasta inclusive te duele que te escriba. En ese caso le puedes contestar, por favor, no me escribas más, espero que respetes mi decisión. Y hasta inclusive puedes bloquear. Opción número 3. ¿Quieres volver con tu ex? Bueno, esta opción no la recomiendo porque en la mayoría de los casos no aprendemos la lección. Pero si quieres probar o volver, estás en todo tu derecho. Muchas veces los exes van a buscar una excusa para poder estar en contacto contigo. Esta es una oportunidad para invitar a esa persona a salir. Pero recuerda, es la persona que dejó la que tiene que poner el esfuerzo. La persona que dejó es la que no valoró la relación, la que se bajó del barco y dejó de remar. Y si esa persona no quiere poner el esfuerzo, ni te gastes. Si esa otra persona no pone el esfuerzo, ni te gastes porque si vuelves va a terminar siendo una relación tóxica. Y esas son tus opciones, elige la que más te gusta. No quiero hacer este video, no quiero. Pero veo tantas personas en los comentarios que quieren volver a contactar a su expareja que bueno, aquí van las mejores chances de cómo hacerlo. ¿Cuál es el error que cometen la mayoría de las personas cuando contactan a una expareja? Le dicen, hola, ¿cómo estás? Te extraño, te necesito, te amo, tenemos que hablar. ¿Y por qué esto es un error gigante? Porque es centrado en mi persona, es lo que yo quiero de mi expareja, lo que yo quiero de esa persona. Y esto claramente es una forma muy egoísta de intentar recomponer la relación. Por lo tanto, volvamos a uno de los pilares más importantes de toda relación. Uno va a una relación a dar, no a pedir. Entonces uno tiene que pensar en la otra persona. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que necesita? Uno tiene que ir ofreciendo en lugar de pidiendo y prestar la atención a lo que quiere, a lo que siente, a lo que necesita. Esta es una forma mucho más efectiva de poder recomponer la relación. Estas son las etapas por las que pasa una persona cuando deja una relación, luego de que deja la relación que te van a decir si hay chances de recomponer esa relación o no. Ahora es importante que haya lo siguiente, la persona que deja va a pasar por estas etapas siempre y cuando se aplique contacto cero. Y la duración de cada etapa depende en base a cuál es la inversión emocional que tiene la pareja. O sea, por ejemplo, cuánto tiempo estuvieron juntos, si tienen hijos, etcétera, etcétera. Y hay que recordar que la persona que deja normalmente hace el duelo en pareja. Estando en pareja toma la decisión de dejar. Ahora, lo que sí es importante es que luego de dejar es cuando le cae la ficha que esa relación se terminó. Desde el día que deja hasta más o menos un mes y medio o dos, ahí va a pasar por ansiedad a la pérdida. Y es cuando se va a cuestionar si tomó una buena decisión. Y aquí es cuando el contacto cero funciona mejor. Porque las emociones están a flor de piel. De dos meses al año la persona va a probar otras opciones. Y si encuentra un mejor reemplazo de pareja, no va a volver. O si en la relación se sufrió mucho, tampoco vuelve. Y del año en adelante las chances de volver son muy pocas porque ya siguió con su vida, pero puede pasar. ¿Por qué siempre vuelve a aparecer mi ex? Me agrada que preguntes. ¿Por qué se quedó sin opciones? ¿Por qué tiene miedo al abandono, a la soledad o a no encontrar a nadie mejor? ¿Por qué está volviendo a su zona de confort? ¿Por qué cayó en el efecto melancolía, está mirando para atrás con memoria selectiva y solo recordando los lindos momentos? ¿Por el valor del costo hundido, donde le cuesta soltar algo que ya le puso esfuerzo, tiempo y dinero? ¿Por la aversión a la pérdida, donde el cerebro le da más importancia a lo que perdimos versus a lo que podríamos ganar? ¿Por qué te ama y se dio cuenta que eres el amor de su vida y ahora sí va a cambiar y hacer las cosas bien? ¿Por qué los domingos le quedaron vacíos, la cama le quedó fría y tiene un miedo a la soledad que le aterra? ¿Por qué más vale malo conocido que bueno por conocer? Porque le da pereza salir a conocer gente nueva Pero, por sobre todas las cosas, ¿sabes por qué un ex vuelve? Porque le dejaste la puerta entornada Acabo de salir de una asesoría emocional y la persona me preguntó Andrés, ¿vale la pena retomar una relación en el futuro con una expareja? Bueno, la respuesta correcta es depende ¿Por qué? Porque si van a volver a cometer los mismos errores que cometieron en el pasado Evidentemente no vale la pena volver Ahora, acá está el punto clave y escuchen bien lo que voy a decir a continuación Las personas cambiamos O sea, el Andrés de hoy no es el mismo Andrés de hace 5 años Ni va a ser el mismo Andrés en 5 años Entonces, el cambio es asegurado Ahora, lo que no es asegurado es la evolución Muchas personas involucionan con el tiempo Queriendo decir, se quedan estancadas No aprenden de sus errores No siguen creciendo, no se siguen superando Quedan con las mismas ideas de hace 10 años Entonces, si tú te vuelves a encontrar con una expareja en el futuro Años luego Cuando tienes que evaluar si esa persona evolucionó O si involucionó Ahí está la clave Espero que ayuden Nos vemos en la próxima Chau ¿Por qué vuelve una expareja a tu vida luego de mucho tiempo? Bueno, se explica con un solo motivo Pero hay otras causas también Mira, te lo explico El motivo es uno solo La persona vuelve a tu vida luego de mucho tiempo Bueno, porque eres su zona de confort Se conocen A ver, hay cierta familiaridad Tuvieron historia Hubo fuego Quedan cenizas Bueno, esos son los 3 puntos que le siguen a continuación Número 1 La persona vuelve Porque puede que le dé pereza Le da miedo conocer nuevas personas No cree que pueda encontrar a nadie mejor Entonces muchas veces la persona vuelve a lo conocido Número 2 Lo que sea que probó Una nueva relación que probó No le funcionó Entonces, porque tiene miedo a la soledad Vuelve a lo conocido Y punto número 3 Que no es último Pero no es menos importante Vuelve porque está tanteando A ver si todavía hay fuego Así que, ojo En algunos pocos casos Vale la pena volar Pero típicamente no ¿Puedo guardar fotos o recuerdos de una expareja? ¿O qué pasa si mi actual pareja guarda fotos o recuerdos de su expareja? ¿Qué hay que hacer en esos casos? Bueno, a ver Siempre lo digo El objetivo de un duelo O sea, de sanar ¿Qué significa sanar de una ruptura de pareja? Significa que la existencia de mi expareja No afecta ni mi presente ni mi futuro Eso quiere decir que la superé a la persona Entonces, uno tiene que poder mirar hacia atrás Y atesorar los lindos momentos El objetivo de una sanación en el amor No es olvidar a la persona ¿Por qué? Porque si olvido a la persona Olvido también los lindos momentos Entonces, lo que yo tengo que hacer Es mirar hacia atrás Atesorando los lindos momentos Sin caer en la melancolía Entendiendo que la relación cumplió su ciclo Y se terminó Habiendo dicho eso Aprendo los errores Y continúo mi vida Entonces, la existencia de mi ex No afecta ni mi presente ni mi futuro No afecta mi presente ¿Por qué? Porque no quiero volver con mi ex Ni tampoco afecta mi presente y mi futuro ¿Por qué? Porque aprendí los errores Y no estoy arrastrando Odio, resentimiento y rencor Que es equipaje que va a ir a parar A mis futuras relaciones Entonces, lo que yo tengo que hacer Es, en este caso Bueno, a ver Si la foto significa algo todavía Y me remueve Y me mueve por dentro Y yo todavía no supere a la persona Bueno, mejor no mirar esas fotos Mejor que esas fotos no estén en mi vida Mejor archivarlas O inclusive eliminarlas Si fue una relación muy tóxica Porque todavía me afecta Pero si la relación Ya la superé Ya la acepté Y ya pasé la página Bueno, no tiene nada de malo Que yo guarde fotos ¿Por qué no lo haría? O sea, es increíble A mí a veces veo los videos Aquí en TikTok En Facebook En las redes sociales En Instagram Y veo como personas Quieren ser posesivas Al punto de que su pareja No puede haber tenido Ninguna experiencia Placentera Antes de la relación Antes O sea, yo a veces veo personas Que son tan posesivas Que se ponen celosas Hasta del pasado De la persona Queriendo decir ¿Cómo que tuviste placer? ¿Cómo que pasaste bien En el pasado Antes de conocerme? No, no puede ser O sea, se ponen celosas Hasta ese nivel Queriendo decir Es válido que la persona Tenga lindos recuerdos Y es normal Y es hasta sano Te diría Así que es importante A ver Las reglas se aplican De vuelta Así como no me tiene Que afectar a mí Bueno, tiene que aplicar Lo mismo con mi pareja Si, a mi pareja No le afecta Porque realmente Superó a su ex pareja No tiene nada de malo Que guarde fotos Yo no tengo que ser Tan posesivo De querer que mi pareja Solo tenga placer O solo disfrute de mi compañía Y al resto del planeta No puede existir Para ella ¿Se entiende? O sea, eso es Una relación madura Una relación adulta Desde la confianza No desde la posesión Espero que ayúdanos En la próxima Chao El recuerdo de la ex pareja Y voy a decir una cosita Que lamentablemente A muchas personas No les va a gustar Pero bueno, va con amor Si recuerdas A tus ex parejas Con odio Resentimiento Y rencor Quiere decir que No aprendiste las lecciones todavía Ese odio Ese resentimiento Y ese rencor Se arrastra A tus relaciones presentes La idea no es Olvidar a la ex pareja Porque es imposible Fue una persona muy importante En tu vida Además, olvidar Implica también olvidar Todos los lindos momentos Que vivieron juntos La idea es Poder mirar hacia atrás Atesorar los lindos momentos Sin caer en la melancolía Sin caer en la nostalgia ¿No es cierto? Entendiendo que la relación Se terminó Pero bueno Aceptando que se terminó Y que había una incompatibilidad Que no los dejó seguir juntos Y no es necesario Odiar a la persona Para poder continuar con la vida No es necesario Desearle el mal Para que uno esté bien Y como acabo de decir Si miras para atrás Con odio, resentimiento y rencor No estás aprendiendo Las lecciones Entonces vas a volver A cometer los mismos errores En tu relación actual No lo olvides Hay que hacer las paces Con el pasado La vida es demasiado corta Para vivir de odio Resentimiento y rencor Espero que ayude Nos vemos en la próxima Chau Dicho sea de paso ¿Quieres una asesoría emocional conmigo? Bueno, puedes ir a consultaconandres.com Nos vemos Chau Andrés Barnaza por aquí Si te gustó el video que acabas de ver Te va a encantar este otro video Que está por aquí O este otro que está por aquí No te olvides de suscribirte al canal Dejarle un me gusta Y también en la descripción Tienes los cursos Hombre Alpha Exclusivo para hombres Universo femenino Exclusivo para mujeres Hablo de estos temas Y mucho más Link debajo ComunidadÉxito.com Espero que ayude Nos vemos en la próxima Chau Chau